Intensa tempestad en Australia. Las autoridades informaron que al menos una persona murió por las tormentas que arrancaron árboles y dejaron sin luz a cientos de miles de hogares en el este del país. El temporal afectó amplias partes del estado de Victoria, con fuertes precipitaciones y rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora. El operador del mercado energético de Australia dijo que las tormentas llegaron a dejar a medio millón de hogares sin luz y que el miércoles quedaban 285.000 sin suministro. Imágenes compartidas en redes sociales muestran que los vientos arrancaron tejidos y árboles y tumbaron postes de electricidad. Además, el comisario regional de gestión de emergencias indicó que los rayos asociados a las tormentas provocaron múltiples incendios que calcinaron varias casas en el estado. Gracias por ver el video.